Estamos reunidos en esta oportunidad con la delegación de Carlos Paz que va a viajar al Congreso en Alta Gracia para charlar y presentar un poco los distintos talleres que se van a realizar en esta oportunidad, así que estamos contentos con esta nueva propuesta. Bueno, participan siempre, ¿no?, los vecinalistas. Así es, todos los años hemos participado y desde el municipio siempre apoyamos este tipo de iniciativas, este tipo de participación. Así que, bueno, es un poco oportuno estas iniciativas. ¿Qué importancia tiene este viaje? Este Congreso, bueno, es un Congreso nacional e internacional. Estamos confirmando que viene una delegación de Paraguay también. Es una etapa de intercambio con las distintas temáticas que se desarrollan en toda la Argentina relacionado al vecinalismo y es una posibilidad de crecimiento para el vecinalismo de la ciudad. ¿Muchas expectativas? Sí, como todos los años vamos renovando las expectativas porque pareciera que no se pone a pensar en un Congreso vecinalista, ya son 27 y podemos decir siempre lo mismo, las mismas expectativas, pero no. Cada año se renueva porque cada año incorporamos nuevas temáticas, se incorporan nuevas ciudades y es importante el intercambio que tenemos con esas ciudades, con esos vecinos, con las distintas necesidades que tenemos siendo habitantes del norte, del sur, del centro del país. Entonces las expectativas están renovadas como año a año. ¿Hay alguna temática en especial que llevan ustedes? No, no, nosotros no. Vamos a participar directamente de los talleres porque los talleres son fijados por la Comisión de Organización y avalados por la Comisión de Seguimiento, de la cual yo como representante de Carlos Paso y el vicepresidente de esa comisión. ¿Ya están los temas que se van a tratar? Sí, los temas están. Hay una charla de apertura acerca del acervo cultural de Altagracia y toda la zona y los talleres de mediación, de violencia de género, de participación ciudadana, de presupuesto participativo, de juventud y me faltan unos dos. ¿Cuántos vecinalistas van de Carlos Paso? De Carlos Paso en este año somos ocho. Somos poquitos en realidad para lo que hayamos sido en congresos anteriores. Pero no les quepa duda que va a estar la ciudad muy bien representada por estos ocho.